Yo he probado tirar un ladrillo a la plataforma de allí. No sé, falsa o sea. Ahora vamos a ver con una meridazo esa. Perfecto. Es real. y 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